Ya abrió sus puertas Best Deal Appliance y este verano obtenga hasta un 50% en los precios de manufactura en aires acondicionados, lavadoras, secadoras, estufas, neveras y todo tipo de electrodomésticos. Compre desde la comodidad de su hogar en nuestra página oficial BestDealAppliance.net También a través de Crayleys y Vail o visitando nuestro local en Cannes de New Jersey al ladito del puente Benjamin Franklin. Para más información llámenos al teléfono en pantalla Best Deal Appliance.